El señor Bola de Cuba Un atleta siempre está nerviosa en las finales, entonces cuando yo estaba estudiando mi rival y estaba mirando como que hizo, que no hizo, que hacer y usé eso a ganar. Yo treino mucho para las competencias, estoy muy feliz con los resultados, claro, todo el mundo quería el primer lugar, mas estoy satisfeita con el segundo. ¡Selphi! ¡Selphi! Bueno, primero que todo estoy muy feliz con la medalla. Creo que un oro hubiese sido mucho mejor, pero sigo estando feliz y voy a seguir entrenando para superar mi marca. Y en lo personal, con la brasileña en el combate, ya había perdido antes con ella en la pool y entré muy concentrada y yo creo que eso fue lo que me ayudó en el segundo tiempo, poder meter más puntos. Y eso fue gracias a la ayuda de mi entrenador, que durante el minuto de descanso me estaban ayudando a calmarme y a seguir concentrada.